A ti yo, pueblo sencillo, te canto, de corazón, te ofrezco esta mi dulce serenata Porque en tu linda plaza, yo conocí el amor, tus techos rojos y casas coloridas Decoran los recuerdos de ayer, tus calles, angostas y empinadas Con ese olor a verde, que se mete en la piel De noche siempre hace frío y los grillos cantan a coro Dignándole un homenaje a la neblina También se escuchan chicharras que van llenando el silencio Vienen anunciando lluvias desde el cielo Entre neblina y cocuyo que alumbra la noche mía Te canto esta serenata en tu ventana vida mía El amor vive sembrado en tus montañas Y en las puertas de tus casas coloridas A ti yo, pueblo de amores De encantos y de olor a café Espero que salgan las muchachas Sentado aquí en la plaza de la misa de diez Temprano, casi de madrugada Con frío y enredado en tu piel Contempló a través de la ventana Las gotas de rocío que se dejan caer De noche siempre hace frío y los grillos cantan a coro Dignándole un homenaje a la neblina También se escuchan chicharras que van llenando el silencio Vienen anunciando lluvias desde el cielo Entre neblina y cocuyo que alumbra la noche mía Te canto esta serenata en tu ventana vida mía El amor vive sembrado en tus montañas Y en las puertas de tus casas coloridas A ti yo, jardín de flores El pueblo donde ven amores Te alumbran una luna apasionada Y un gran sol satisfecho Que calienta mis pies Si pasas temprano por su plaza Seguro que allí tú podrás ver Mariposa color de mandarina La sonrisa de un niño Y una bella mujer A ti yo, pueblo sencillo Te canto de corazón La sonrisa de un niño La sonrisa de un niño